Previo a la realización de la cumbre G20, se registraron enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la ciudad de Hamburgo, Alemania. La fuerza de seguridad utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para disipar una marcha que se oponía a la celebración de la cumbre, que reunirá a más de 20 líderes internacionales, entre los que destacan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Emmanuel Macron, presidente de Francia. Entre los 12.000 asistentes se identificaron varios manifestantes violentos que vestían pasamontañas y lanzaban objetos como petardos, piedras y botellas a la policía local. Alrededor de las 8.30 hora de Alemania, las autoridades dieron por finalizada la marcha y han lanzado una alerta de seguridad máxima ante las protestas, habilitando a más de 15.000 agentes para que patrullen la ciudad. Información Lili Díaz